Vale, yo estoy yendo aquí a lanzar cohetes, por fin cojo uno, porque es una buena racha que no queda Voy a tomar esto Mira, ya están picando cohetes Mira Venga, venga la azúcar de querido Y yo no sé, yo no sé tú cómo botar a España, porque encuentro tantos lanzar cohetes Pues si encuentro uno es de potra, no entiendo No Ahora yo quería ir contigo, yo tengo miedo Corrente Se ve todo el inicio Hostia Estoy contigo Buena, buena, abra, buena Vamos, materiales para ti Vale, vale Muy buena Vale, bien 50 balas tengo, eh ¿Cuántas tiene, abra? Vale Mira aquí hay más dinamitas, Álvaro, por si las quieres Y un escudo Venga con esa trampa ¿Quién es la dinamita, Álvaro? ¿Abra? A ver No es la trampa Estoy cogiendo balas Estoy cogiendo balas En plan, los míos Yo creo que es mucho barrio Pero, ¿verdad? Yo te lo pongo He pillado material que casi no tengo Tío, me rayo Estoy escuchando pasos Pues no, no, no Yo solo A ver si me he hecho algo No, no, tío No, no, tío No, tío Súper rara Súper raro que sí Yo creo que os ha dejado el suelo, ¿sabes? Y es que no me escucha ningún poeta ¿Tú diré curación, eh? ¿Tú diré curación, tío? ¿Tú diré curación, tío? Porque si no, me voy a dejar a mí solo ahora La primera vez que veo priso picado tanto tranquilo Vale, ¿ahora? Bueno Nada, vale, vale Tranquilo Son dos, ¿eh? Son dos Está el compañero por detrás, ¿eh? Lo hemos bombardeado, ¿eh? Y no muere Ah, no, no había nadie Pues creía que había alguien Un ratito Yo ya Que calentito se está aquí Eh, con la tontería Quieren cuatro personas Yo no sé si tú se da cuenta Quieren cuatro personas, tío O dos O... Ahí, hay construcción Hay construcción Madre dios, lo estoy cagao Te cagadísimo Te cagadísimo Ahí está ¿Lo ves? ¿Tú ves? Casi abre Venga, va Vamos a ver Aunque lleve cero baja Pero bueno Ahora es diferente, ¿no? Como tira el lanzacohete En la mierdecita Esto Me quiero subir a la tirolina Pero bueno Cohete va Estoy con una obra Herido Estoy herido Muerto uno, ¿eh? Me remata Vamos, ahora Tú puedes rematar, compañero Quedan tres Uno solo O dos solo Tomé las fogatas Tomé las fogatas Oh, no. Se te ha pasado cerca, eh? Oh, no. Se te ha pasado cerca, eh? Ay, que bueno, Abra Queda otro tontito ahí, Abra A ver Te queda bueno, te queda Pues sí, primera victoria de la temporada ¿Te has ganado alguna vez esta temporada? Vale, lanzado, eh ¿Te has ganado alguna vez esta temporada, Abra? Abra, por tu padre no mueras Abra, por tu santo padre Abra, por tu santo padre que las lías Vale, vale Bien, Abra, bien Muy bien, Abra Tú recarga, tú recarga Recarga más Ahí, muy bien Tú das, eh, no das Está en punto, eh Estás en zona Si va para allá, estás en zona Muy buena, Abra Qué bueno, Abra Qué bueno, Abra Yo no sé cómo eres tan bueno Yo soy como Yo soy como el doctor lupo Y tú eres ninja Es increíble Es impresionante Abra, me estás dando infartos Me estás dando Sustos e infartos Mira la tormenta Muy bien, Abra Muy bien Así me gusta, mi niño Así me gusta Así me gusta, mi niño Ahí, lanzad un cohetazo Que yo, rápido Abra Abra Tuyo, tuyo Y ahora voy Nuestro paraguas en la tienda Vamos a ver Nuestro paraguitas En la tienda Ahora ya ha ganado Pero vamos a ver Nosotros Por aquí A ver Que nos dan Paraguitas Es rico y bonito Y sabrosito Eh, chavales Tengo el fondo De pantalla de Navidad Pero bueno No pasa nada A ver Uy, qué bonito Hoja del Hoja de palmera Uy, de palmera Yo que me parto ya Me parto El culamen Así que bueno Ah, pero vamos Para despedir mi medio Ah, bueno Pues antes de nada Chavales Un saludo Y a DS